hola mona soy juli gamer y estamos preparando el especial 65 suscriptores muchas gracias por esos 65 suscriptores que vamos a hacer especial preguntas y respuestas en este vídeo quiero decirles que me dejen sus preguntas en los comentarios para yo en el especial cuando vea todas las preguntas para en especial pues decir la respuesta a esas preguntas que ustedes me quieren decir y voy a subir este vídeo ya cuando termine y voy a dejar en la descripción todo lo que tienen que hacer para que lo lean y me hagan esas preguntas que yo se las voy a contestar seriamente ustedes muchas gracias por esos 65 suscriptores que ya estamos en el canal muchas gracias muchas gracias porque la verdad que estoy muy impresionado porque tengo 65 suscriptores tío he llegado muy rápido pero muy rápido y la verdad es que eso me impresiona ayer en los promos tuve 15 likes o 16 15 o 16 likes por solamente unos promos y la verdad que me siento súper feliz nunca había llegado a ese tipo de likes y la verdad es que me siento maravillosamente bien y ya saben deje sus preguntas en este vídeo que van a separar especial y adiós y deje las preguntas gracias